A mí me gusta empezar esta plática, quiero empezarla con un video que me ayuda a sembrar la tensión que sentimos dentro de Bancomer ante el avance tecnológico y los elementos disruptivos que están haciendo que la industria financiera cambie. La industria financiera cambie es un trabajo mejor que nadie en tu profesión en describiendo el futuro de la industria financiera. Queremos jugar un papel clave en ese futuro, pero todavía estamos perdiendo una pieza clave que necesitamos para completar el puzzle digital de financiera. La gente hace mucho tiempo en las redes sociales y crea un gran cantidad de datos. Ahora, ¿qué si pudiéramos un poco de magia para crear una versión mejora de ellos? ¿Quieres decir que quieres usar artificial inteligencia para hacer personas más popular? Honestly, eso parece increíble. Comprilarlos. Mi gente tiene datos, tenemos la interfaz, pero hay algo que más. Más aprendizas. Lo que he visto, lo que he leído y lo he leído, he searched, lo que he leído durante los últimos años, es completamente una memoria, hombre. La memoria a 70, la emotiveness a 75, la sociabilidad a 70, y... ¡Quieres, no, no, no! ¿Qué? ¿This won't work? ¿Quién crees para manejar tu ganas inteligente? No uno. Exactamente. ¿Tú crees tu corazón? ¿Tú crees tu intuición y tu propia juventud? El algoritmo se basa en ti, ¿no? Sí. ¿Tú crees tu index de emotiveness? Y en ese nivel, te va a decir que es angustia y te va a crear conflicto con todo el resto. Pero necesito tu ayuda. Creo que podría ser un poco más tarde para presentar, pero no tengo mucho tiempo. ¿Tú crees que me ayudas a hacer un final round? Un mes. Yo voy a tomar el resto. Solo un mes. ¿Qué si te ofreces un alter ego para manejar tu finanzas? No, no te lo personalmente. No hay más que más de 30% en el Turing test. Es sobre responder a la pregunta que el Turing poste 65 años. Me haces tú, a tu mejor, 24-7. ¿Qué es lo que me gusta de un robot que escriba mensajos en Twitter? Que le envía 1.5 millones de dólares. ¿Followes? En menos de un mes, Enhanced Me ha logrado acumular 1.5 millones de followers. Y es 2.5 millones de dólares si quieres un 30% share. Y es 2.5 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! La pregunta no es cómo, es cuándo. Y la verdad es que la velocidad con la que está tomando hoy la tecnología, ese cambio es sumamente sorprendente. Es tan sorprendente que cuando grabamos este video hace dos años, el Robo Advisory era una idea. O sea, la idea de que un robot pudiera recomendarte la compra-venta de valores para optimizar un portafolio de inversión, era solo una idea. Era una idea que estaba en papel desde mucho tiempo antes. Pero hoy ya hay compañías, ya hay pequeños bancos que están asesorando a sus clientes con tecnología de Robo Advisory. Y por supuesto no es a través de elementos de Facebook o de Twitter, como lo plantea el video, pero sí a través de elementos de datos, de grandes cantidades de datos sobre el comportamiento de los mercados de valores en muchas partes del mundo. Entonces, esta tecnología está cambiando y particularmente está signada por lo que va a venir a la inteligencia artificial a representar prácticamente en todos los negocios. Hay algunas fuerzas disruptivas para el sistema financiero que nos obligan y que dan respuesta al por qué nosotros tenemos como banco que cambiar. Esas fuerzas disruptivas ustedes las conocen muy bien porque están muy cercanos al sector de la tecnología. El cloud computing que permite procesar y almacenar ingentes cantidades de datos. El blockchain que nos permite no solamente hacer intercambio de criptomonedas, sino que permite ser una carretera de confianza donde podemos incluso hacer contratos. El machine learning que estos algoritmos que le dan vida a la inteligencia artificial no eran... Están escritos desde hace mucho tiempo, desde 1950 hay algoritmos de inteligencia artificial. Solamente que no había suficiente información para procesarla, ni la velocidad para procesar tanta información. Entonces, la combinación del cloud computing con los algoritmos de machine learning dan vida a este nuevo enfoque donde nos podemos aproximar a las personas de una forma inteligente, tal como lo hace Netflix, tal como lo hace Amazon, y como muchas empresas de base tecnológica. Para el sistema financiero, no solamente en México, sino en el mundo, el cloud funding, la aparición de marketplaces que permiten encontrar en un sitio de internet personas que tienen dinero con gente que lo necesita, están atentando directamente contra el core business de la banca. Nosotros nos dedicamos esencialmente, aunque ustedes no lo crean, a intermediar entre la gente que deposita el dinero y tiene confianza en depositar el dinero con nosotros y la gente que necesita ese dinero. Y cobramos un margen por esa intermediación, tratando de evitar los riesgos sistémicos. Los marketplaces de crowdfunding están haciendo lo mismo sin correr ningún riesgo, porque están cediendo el riesgo a la persona que está tomando la decisión de inversión. Yo no sé qué tan rápido va a evolucionar ese mercado, pero lo que estoy seguro es que poco a poco irá minando y irá penetrando más en el market share del sistema financiero. Y finalmente las cuentas en línea, que nosotros somos súper promotores de la apertura de cuentas en línea. En el momento en el que las personas pueden abrir una cuenta en su teléfono móvil o a través de internet y no tienen que ir a la sucursal, entonces la respuesta a la pregunta, ¿por qué voy a abrir una cuenta en un banco determinado?, va a cambiar. Y los bancos que no sepamos dar la respuesta adecuada a esa pregunta, no van a sobrevivir. Entonces, que nos quedemos con la idea de que hay fuerzas disruptivas que nos obligan a cambiar. El por qué estamos cambiando es porque el impacto tecnológico sobre el comportamiento del consumidor ha hecho que el entorno competitivo cambie. El entorno competitivo está cambiando a gran velocidad. Y hoy les puedo decir yo que me preocupa mucho más lo que están haciendo los pequeños emprendedores de forma vertical, que lo están haciendo muy bien basados en tecnología. Como decía Sebastián, from the scratch, con la hoja en blanco, sin ningún legacy, a costos mucho más bajos que los que podemos enfrentar nosotros, que tenemos que armar todo a través de un centro de procesamiento de datos y unos sistemas y unos legacies que no nos dejan movernos rápido. Esos competidores, esas pequeñas startups, están siendo mucho más disruptivas que nosotros y van a empezar a posicionarse de forma importante en la mente de los consumidores. Y lo mismo sucede con las empresas de base tecnológica, que ahora están rodeando por el tema del sistema, alrededor del sistema financiero, a través de los sistemas de pago, pero que muy pronto empezarán a fondear, por ejemplo, a Amazon. Ya anunció que llegó el primer billón de dólares de fondeo a las pequeñas empresas que están distribuyendo sus productos a través de esa plataforma. Entonces, los grandes jugadores de base tecnológica y las pequeñas startups que están atacando verticalmente son, desde mi punto de vista, el principal competidor de BBVA Bancomer. A mí, lo que están haciendo el resto de la banca no me importa mucho, porque lo que están haciendo es que lo están haciendo sobre la misma base de lo que hemos venido haciendo en los últimos 150 años. Entonces, el entorno competitivo ha cambiado, la tecnología está imprimiendo, sobre todo, un comportamiento diferente en el consumidor. Un comportamiento que hace que las interacciones inteligentes, sobre todo a través del móvil o de distintos dispositivos wearables, sean lo más importante que tenemos que cuidar. La clave de la transformación digital está en diseñar experiencias que estén basadas en interacciones inteligentes. Y, para poder lograr esas interacciones inteligentes, lo que hemos aprendido de los jugadores de base tecnológica y de estas pequeñas startups que conviven con nosotros a veces en el Centro de Innovación, es que tenemos que aprender a hacer cuatro cosas que el sistema financiero no sabe hacer. La primera es que no somos diseñadores. Entonces, generalmente diseñamos en base a sistemas y procesos y no en función a la experiencia del cliente. Tenemos que cambiar la cultura del banco y en general del sistema financiero para incorporar más diseñadores de experiencia antes de poner en práctica nuevos productos. Segundo, tenemos que aprender a utilizar la ingente cantidad de datos que tenemos y a combinarla con todos los elementos de información adicional de los que nos podemos colgar a través de redes sociales o de otras fuentes de información, para generar la inteligencia. No importa qué tan bueno sea el diseño que estás haciendo de tu producto financiero y que lo hayas puesto con grandes niveles de usabilidad en el móvil, si esa funcionalidad, si esa feature, si esa experiencia no está caracterizada por la inteligencia que te promueven los datos. Tercero, tenemos que poner ese diseño y esa inteligencia en el móvil. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa el móvil para hacer la vida. Porque es la única forma en la que te puedo acompañar y es la única forma en la que puedo poner el producto adecuado en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces, diseño, datos y movilidad son tres cosas que estamos aprendiendo. Y la cuarta es muy importante. Tenemos que aprender a abrirnos al ecosistema digital. Si no sabemos engranarnos en el ecosistema digital, la banca no va a sobrevivir. El futuro no lo podemos construir solo. Necesitamos ser capaces de brindar parte de nuestro core bancario para que terceras empresas, pequeñas startups o jugadores de base tecnológica, usen las funcionalidades core del banco para construir nuevas experiencias. Y nosotros debemos ser capaces de incorporar los features y las cosas que ellos hacen dentro de nuestras experiencias que estamos creando para los clientes. Son cuatro cosas. Diseño, datos, movilidad y apertura. Son cuatro cosas que tenemos que aprender. Que tenemos que aprender para diseñar nuestros productos en base a eso. Y eso nos está obligando a empezar a transformar la banca desde un punto de vista diferente. Desde un punto de vista que me gustaría abordar desde tres ópticas. Primero, nos exige una gran transformación cultural internamente. A estas compañías que tenemos 150 años, necesitamos hacer una gran transformación cultural porque internamente no podemos seguir desarrollando cosas en silos y con los organigramas enormes que tenemos. Segundo, tenemos que aprender a adquirir cosas que están en el mercado para complementar nuestras capacidades. Y tercero, tenemos que generar esta capacidad de abrirnos al mercado. Me voy a detener más en la primera. Las otras dos son muy rápidas. Y me voy a detener en la primera por una sencilla razón. Porque lo más complejo de todo es cómo se vive internamente esa transformación para generar productos de esa naturaleza, de nueva generación, que tengan esos cuatro componentes. Esos de los que hablábamos. Diseño, datos, movilidad y apertura. Y les voy a pasar un video que demuestra un poco cuál es la transformación, cómo se vive dentro de la Torre Van Comer esta transformación. ¡Gracias! 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 Bien, lo que vieron fue el gran ejercicio que hemos cambiado. Hemos adoptado la metodología Agile. Muchos de ustedes conocerán Agile porque Agile no es nuevo y viene de las empresas de software que están muy relacionadas con la tecnología. Pero la realidad es que lo difícil en una empresa como Vancomer, como bebió a Vancomer, es que nos estamos volviendo Agile no solamente la construcción del software. Se está volviendo Agile todo el ejercicio de construcción de productos. Lo que hemos aprendido de los jugadores, de los nuevos jugadores entrantes, sobre todo de las startups que están atacando verticalmente el mercado, es que tenemos que fragmentar el ataque. Tenemos que ser capaces de constituir pequeños grupos multidisciplinarios que se muevan rápido, que estén realmente autocontenidos, 100% dedicados, es muy importante que estén 100% dedicados y sobre todo empoderados para tomar decisiones en el rango que la estrategia del banco les ha acotado para tomar decisiones, pero están empoderados. Entonces, fragmentar las soluciones nos ha permitido construir muchísimos productos en muy poco tiempo. Ustedes saben cómo funciona el Agile, no les voy a decir, no les vengo a contar historias porque no es nuevo, pero lo que ha hecho es que de esos grandes proyectos Waterfall que antes teníamos y que eran de más de 18 meses, en lo que nos entregaba la gente de sistemas era diferente de lo que había solicitado el Product Manager, que era diferente de lo que el cliente realmente necesitaba, hoy esta metodología nos permite tener desviaciones más pequeñas, porque estos procesos de desarrollo se gestionan en tres meses. Cada tres meses tenemos un evento como el que vieron en el video, donde nos ponemos de acuerdo muchísimas personas en el banco para producir los features y las cosas que le vamos a entregar y que vamos a poner en las manos de los clientes en los siguientes tres meses. Esa transformación cultural es muy compleja. Ustedes, muchos proveedores del banco que son empresas de software nos han dicho, es que yo trabajo en Agile. Es que a mí de nada me sirve que ustedes trabajen en Agile. A mí me sirve que ustedes trabajen en Agile conmigo, en mis instalaciones, diseñando con mi equipo de productos. Si no estamos integrados en pequeños equipos multidisciplinares que recorren este camino por Sprints a lo largo de tres meses y que son capaces de entregarme un producto mínimo viable al final del trimestre, haciendo una ceremonia de cierre con demostraciones que puedan tener en vivo, entonces no estamos caminando para el lado correcto. No estamos copiando las mejores prácticas de las pequeñas empresas que están emprendiendo de forma vertical. Y para eso se requieren dos cosas importantes. Herramientas, que muchas veces la herramienta es la pared, y luego una serie y la disciplina de las ceremonias. Disciplina de las ceremonias que nos obligue verdaderamente a cumplir con ciertos hitos que nos permitan entregar lo que estamos planeando para el futuro. Quiero mostrarles lo que hicimos en el PI pasado, no en el que tuvimos la semana pasada en un salón muy cerca de aquí, sino el que hicimos hace tres meses. El PI Planning 6 ha sido uno de los eventos Agile más grandes. Es la transformación de las nuevas formas de trabajo en Bancomer. Hoy somos más de 1,500 personas reunidas, organizándonos y poniéndonos de acuerdo para desarrollar aquello que vamos a entregar a nuestros clientes en los próximos tres meses. Este PI es el inicio de la verdadera organización Agile en Bancomer, donde por primera vez tenemos una transversalidad de colaboradores trabajando, pasando de 106 Scrums a 149, de 1,000 personas a 1,540, de 423 features a 730. Con equipos comprometidos en mantener un crecimiento ordenado y apegado a la metodología Agile, con agilidad y asertividad en los entregables, priorizando los esfuerzos y asignando correctamente los recursos. Nos estamos transformando culturalmente, apegándonos a nuestra nueva cultura de valores, ya que ofrecemos soluciones concretas, entregables, más ágiles y con calidad. Porque todos somos Bancomer, todos somos BBVA. Nos retamos a poner en las manos de nuestros clientes las oportunidades de esta nueva era, cambiando y mejorando la experiencia a través del móvil, con calidad en la ejecución de cada servicio y producto. Con soluciones e interacciones inteligentes que hagan uso extensivo de los datos más allá del diseño y la usabilidad, generando ofertas personalizadas justo en el momento en que el cliente las necesita. Trabajando bajo la metodología Agile con pequeños equipos multidisciplinarios y autónomos dedicados al 100%, lo que nos permite plantear objetivos trimestrales y cambiar el rumbo con precisión o retirarnos de proyectos que no generen lo esperado, teniendo mayor velocidad de respuesta a las demandas y requerimientos de nuestros clientes. Hoy somos un solo equipo, lo que nos permite mayor visibilidad. Tenemos como gran reto generar la capacidad de intercomunicarnos entre Scrums, ya que todos juntos seguimos creando oportunidades. Es la transformación de las nuevas formas de trabajo de Bancomer. Estamos trabajando todas las direcciones generales integradas, unidas. La experiencia ya se está viviendo. Con estos ejercicios estamos transformando nuestra propia cultura. Este ejercicio nos revela que verdaderamente estamos pensando en el cliente. Somos un equipo construyendo el futuro. Todos somos que nos hallan. Es una muestra. Lo que vieron ahí al final es la dirección general del banco. O sea, no es un equipo que nos está... La dirección general del banco está comprometida con esa transformación. Es una transformación que en los últimos años hemos pasado de ser 16 equipos por ahí a finales del 2015 a 204. De ser menos de 100 personas cuando iniciamos esto hacia finales de 2014 el planning increment pasado de la semana pasada involucró a 2.200 personas que en un solo día se estaban poniendo de acuerdo para definir los entregables que en los siguientes tres meses se van a desarrollar. La verdad es que es una historia de crecimiento exponencial y muy pronto, muy pronto, para finales del año que entra, la mitad del equipo de Bancomer, la mitad del equipo de Bancomer, sino de los equipos centrales estarán trabajando sobre esta metodología. Y eso es lo que nos ha permitido construir y entregar productos que todos ustedes que son clientes de Bancomer, ya estoy seguro porque seguramente ya se bajaron su cuenta de Bancomer, pueden identificar que hemos estado entregando cada vez más cosas y cada vez más rápido a través del móvil. El móvil es solo un ejemplo, lo hemos hecho en los escenarios comerciales de la sucursal, en las sucursales, en los cajeros automáticos, en todos los canales de delivery. Pero, cosas como el envío de dinero, los préstamos disponibles a un click, el wallet, la cuenta digital, el check-up, que te permite identificar cuándo se está deteriorando tu comportamiento financiero. Y, la última lanzamiento que tuvimos, que es el BBVA Plan, que te permite ahorrar sin darte cuenta. El BBVA Plan tiene unos meses de lanzado, y hay 48 mil planes de ahorro ya, por casi mil millones de pesos. Entonces, la realidad es que, ya nos ha permitido realmente llevar a cabo la transformación del banco para entregar mejores cosas para el cliente. Las otras, tenemos 54 productos digitales end-to-end, que también han sido gracias a que nos hemos organizado ahí. Y las otras dos cosas, porque ya se me acabó el tiempo, las otras dos cosas son muy breves. simplemente, esta transformación orgánica, que nos permite llevar cosas más rápido a las manos de los clientes, tiene que ser acompañada de dos elementos adicionales. La innovación inorgánica, tenemos que identificar cuáles son las capacidades que no tenemos y que tenemos que adquirir en el mercado. Unas de esas capacidades, las han estado ustedes viendo en los diarios en los últimos años, desde la adquisición del Simple Bank en Estados Unidos en febrero del 2014, pasando por Madiba, que es una empresa de datos, o Holby, que se dedica a las pymes, el Atom Bank en UK, Spring Studios, que es una empresa de diseño, es una empresa de diseño que nos está ayudando a hacer la transformación del diseño de los productos a través de Journeys. Y finalmente, en diciembre del año pasado, compramos OpenPay, que era una start-up que había ganado un concurso, había sido finalista en un concurso de Open Talent, de BBVA Open Talent en México. Entonces, muy importante, las empresas grandes como nosotros no podemos reinventarnos todo. Hay cosas que tenemos que adquirir en el mercado y seguiremos evaluando. Y la segunda fuente muy importante de complemento a la transformación organizacional es saber ser abiertos, tener este espacio abierto a través de nuestros centros de innovación que nos permiten interactuar con pequeños emprendedores, empezar a vivir con ellos y aprender de ellos, así como ellos aprenden de nosotros las cosas con las que se van a tropezar en el sistema financiero. De esto, hacemos muchas cosas, pasando por el Startup Launch, el Startup Boost, el TEDx, pero sobre todo el BBVA Open Talent. El BBVA Open Talent es una plataforma internacional a nivel corporativo en todo BBVA, que es una Startup Competition que nos permite ponernos en contacto con muchísimos, muchísimos emprendedores en el mundo y más allá de los que son premiados, con muchos de ellos estamos empezando a trabajar a través de una cosa que le llamamos el Open Sandbox, que ahorita tenemos 16 pequeños emprendedores de los que estuvieron mostrándose con nosotros, que estamos tratando de trabajar algunas pruebas pilotos, algunas pruebas de concepto con ellos. Y lo más importante, lo más importante es aprender a apificar el core banking. Tenemos que empezar a poner nuestro core banking fragmentado en pequeños trocitos puestos en un API en la nube, a través de un API Market para que terceras personas puedan construir un futuro que para nosotros como banco tal vez sea inimaginable. ¿Qué sigue? Pues sigue un futuro incierto, lleno de cambios, con una velocidad de transformación cada vez más aprisa. Lo único que yo tengo cierto es que quien no se transforme para diseñar productos de nueva generación en el sistema financiero a través de diseño, datos, movilidad y apertura no lo va a lograr. No va a lograr sobrevivir. Y quien no logre acompañar esta creación orgánica de productos de nueva generación, productos financieros de nueva generación, con la adquisición de esas capacidades que no se pueden desarrollar internamente y que no sepan abrirse a la comunidad digital para engranarse con ella, no van a sobrevivir. Nosotros no queremos ser esos, queremos ser los que lideren el futuro del sistema financiero en México y probablemente en el mundo. Les agradezco muchísimo su atención, le agradezco nuevamente a Red Hat que nos haya invitado y bueno, pues pásenla a todo dar. Aplausos.